Carola la Caracola La invitaron a jugar Una casa de arena le querían regalar Pero Carola la Caracola vivía en el mar María y Julián le ofrecían migas de pan Colocarla en un balde o colgarla en un collar Pero Carola la Caracola vivía en el mar Matías y José le presentaban a Andrés el pez Colocarla en su bolsillo o sentarla al revés Pero Carola la Caracola vivía en el mar Subía por las olas, bajaba sin cesar Pero Carola la Caracola vivía en el mar Pero Carola la Caracola vivía en el mar